lecturas de la santa misa viernes 22 de marzo quinta semana de cuaresma lectura del libro del profeta jeremías oigo las calumnias de la gente terror alrededor delatadle vamos a delatar mis amigos aguardan mi tropiezo a ver si engañado lo sometemos y podemos vengarnos de él pero el señor es mi fuerte defensor me persiguen pero tropiezan impotentes acabarán avergonzados de su fracaso con sonrojo eterno que no se olvidará señor del universo que examinas al honrado y sondeas las entrañas y el corazón que yo vea tu venganza sobre ellos pues te he encomendado mi causa cantada al señor alabada al señor que libera la vida del pobre de las manos de gente perversa palabra de dios te alabamos señor salmo responsorial en el peligro invoqué al señor y me escuchó yo te amo señor tú eres mi fortaleza señor mi roca mi alcázar mi libertador dios mío peña mía refugio mío escudo mío mi fuerza salvadora mi baluarte invoco al señor de mi alabanza y quedo libre de mis enemigos me cercaban olas mortales torrentes destructores me aterraban me envolvían las redes del abismo me alcanzaban los lazos de la muerte en el peligro invoqué al señor grité a mi dios desde su templo él escuchó mi voz y mi grito llegó a sus oídos en el peligro invoqué al señor y me escuchó aclamación antes del evangelio tus palabras señor son espíritu y vida tú tienes palabras de vida eterna lectura del santo evangelio según san juan en aquel tiempo los judíos trajeron otra vez piedras para apedrearle jesús les dijo muchas buenas obras que vienen del padre os he mostrado por cuál de esas obras queréis apedrearme le respondieron los judíos no queremos apedrearte por ninguna obra buena sino por una blasfemia y porque tú siendo hombre te haces a ti mismo dios jesús le respondió no está escrito en vuestra ley yo he dicho dioses si llama dioses aquellos a quienes se dirigió la palabra de dios y no puede fallar la escritura aquel a quien el padre ha santificado y enviado al mundo como le decís que blasfema por haber dicho yo soy hijo de dios si no hago las obras de mi padre no me creáis pero si las hago aunque a mí no me creáis creed por las obras y así sabréis y conoceréis que el padre está en mí y yo en el padre querían de nuevo prenderle pero se les escapó de las manos se marchó de nuevo al otro lado del jordán al lugar donde juan había estado antes bautizando y se quedó allí muchos fueron donde él y decían juan no realizó ninguna señal pero todo lo que dijo juan de este era verdad y muchos allí creyeron en él palabra del señor gloria y honor a ti señor jesús por cuál de esas obras queréis apedrearme hoy viernes cuando sólo falta una semana para conmemorar la muerte del señor el evangelio nos presenta los motivos de su condena jesús trata de mostrar la verdad pero los judíos lo tienen por blasfemo y reo de lapidación jesús habla de las obras que realiza obras de dios que lo acreditan de cómo puede darse a sí mismo el título de hijo de dios sin embargo habla desde unas categorías difíciles de entender para sus adversarios estar en la verdad escuchar su voz les habla desde el seguimiento y el compromiso con su persona que hacen que jesús sea conocido y amado maestro donde vives le preguntaron los discípulos al inicio de su ministerio juan 1 38 pero todo parece inútil es tan grande lo que jesús intenta decir que no pueden entenderlo solamente lo podrán comprender los pequeños y sencillos porque el reino está escondido a los sabios y entendidos jesús lucha por presentar argumentos que puedan aceptar pero el intento es en vano en el fondo morirá por decir la verdad sobre sí mismo por ser fiel a sí mismo a su identidad y a su misión como profeta presentará una llamada a la conversión y será rechazado un nuevo rostro de dios y será escupido una nueva fraternidad y será abandonado de nuevo se alza la cruz del señor con toda su fuerza como estandarte verdadero como única razón indiscutible o admirable virtud de la santa cruz o inefable gloria del padre en ella podemos considerar el tribunal del señor el juicio del mundo y el poder del crucificado oh si señor atrajiste a ti todas las cosas cuando teniendo extendidas todo el día tus manos hacia el pueblo incrédulo y rebelde isaías 65 2 el universo entero comprendió que debía rendir homenaje a tu majestad san leomagno jesús ha de oír al otro lado del jordán y quienes de verdad creen en él se trasladan allí dispuestos a seguirle y a escucharle pensamientos para el evangelio de hoy cree para comprender y comprende para creer san agustín muchas personas estuvieron en estrecho contacto con jesús y no le creyeron si tú tienes el corazón cerrado la fe no entra dios padre siempre nos atrae hacia jesús somos nosotros quienes abrimos o cerramos nuestro corazón papa francisco los signos que lleva a cabo jesús testimonian que el padre le ha enviado invitan a creer en jesús concede lo que le piden a los que acuden a él con fe por tanto los milagros fortalecen la fe en aquel que hace las obras de su padre estas testimonian que él es hijo de dios catecismo de la iglesia católica número 548 10 13 14 14 18 17 18 18